Ha sido un día bastante interesante, amaneció con una lluvia brutal, después empezó a ser un calor mortífero y ahora por fin ya estamos en el restaurante y se viene la verdadera prueba. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo andas? Oye, perdón, he llegado un poquito tarde, espero que me dé tiempo. No, no te preocupes. Estoy un poco preocupado. Yo lo hacemos entre todos y en un segundo. Bien, papá, esa es la actitud. Tenemos una gran responsabilidad, nuestro plato tiene peso, peso de tradición y sabor. Mira, compadre, ahora sí, tengo el uniforme especial. Bienvenido. A veces los platos más fáciles resultan los más difíciles, así que esta vez es imposible equivocarnos. El guau naná está por saber a Perú. Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué tal Cali? ¿Qué tal te pareció? Me fue bastante bien, te juro que he comido delicioso en el mercado. Y de ahí más o menos es que saqué la idea para lo que te quería plantear hacer hoy. ¿Y qué quieres hacer entonces? Aprovechando el calor que hace, como tú sabes los peruanos siempre que hace calor pensamos en una sola cosa. ¿Qué es? Ceviche. Ya, está bien, la leí en dos segundos. Yo pensaría en un chilcano, ¿no? En un chilcano. Estamos hablando de comida. Comida, claro. Pero, pensé que además aprovechando que he comprado como una corrida de 7 kilos, aprovechar para hacer un sudadito también. Buenísimo. ¿Te parece? Buenísimo. Igual aquí en Colombia también tenemos sudado, no mucho de pescado, pero sí tenemos mucho de pollo y carne. Entonces sería súper bien también. ¿Similar la cocción? Más o menos. Más o menos, sí. ¿Empezamos? Manos a la hora, sí, de una. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Qué tal acepta el picante la gente acá en tu restaurante? Alguna gente bien, otra gente... Bueno, igual que en cualquier parte, ¿no? Pero hasta en México, cuando comía allá, había gente mexicana que no comía nada de picante. Que no comía nada de picante, claro. Ya, pero la pregunta es, si le doy esto a uno de tus clientes, ¿va a morir o no? Si le das mucho, obviamente sí, ¿no? Pero si no le das tanto, no creo. Ya, entonces vamos a combinarlos. Aquí estaba haciendo la leche tigre, estoy licuando un poco de los retazos del pescado, un poco del chilcanito que hemos hecho, y un poco de cebolla. Así que esto lo voy a pasar por un colador y estamos listos para el rock and roll. Bueno, ahí estamos listos para servir el primer ceviche oficial acá en Iwaunana. ¿Es el primero peruano o ya has hecho ceviche peruano? Ceviche, pero no peruano, colombiano. ¿Tú conoces ese secretito, no? ¿Es sobar el ají limo al fondo? Lo que pasa es que cuando sobas el ají en el fondo del bol, no suelta el picante, pero suelta todo ese aroma. Esta es esta mezcla que hemos hecho, rocoto con ají. Vamos a ver qué tanto pica, pues, ¿no? Y agarro cuerpo ya. Ya es un ceviche. Si pica, o sea, está bien. O normal. Normal. O sea, está bien normal. ¿Quieres probar? A ver, tú metes una cucharita. ¿Qué tal? La picante está normal, ¿no? O sea, tiene el... Se siente el kick. El kick. Un poquito de palta. De eso que hablábamos, ¿no? A falta el camotito. ¿Te gustaría mandarlo con algo antes de salir? Pienso que le podemos poner un poco de este maíz tostado arriba como para que tenga un poco de crocante. Ahora dirán en Perú que es un sacrilegio, no lo sé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tenemos un cevichito peruano. Un clásico peruano para días así calurosos como hoy. Corruina, limón, un poco de leche tigre. Tiene un toque picante, así que con cuidado, sí. Estamos haciendo un programa en el cual él está proponiendo un par de platos peruanos con ingredientes colombianos, ¿no? Este acá es un subado de corruina con langostinos. A mí me parece que acá le dicen camarón. Es un plato muy tradicional de pescadería peruana. Tiene una salsa que es una reducción de un fondo de pescado, fondo de langostinos, cebolla roja picada, ají amarillo y ají panca. Espero que lo disfruten. Cualquier tipo de crítica me va a dejar saber. Gracias. Les recomiendo que lo ocupan con cuchara. Lo ideal es que sea con todo el juguito, ¿no? Para que tenga su toque de ácido. Espero que disfruten. Bueno, dale, gracias. Gracias. A primera impresión creo que la gente lo toma bastante bien. Me parece que quizás en el primero patinamos un poco con quizás un poco picante. Siempre hay que tener en cuenta que los paladares en distintas partes son distintos, ¿no? Este en particular, que ya es para consumo propio, ya tiene muchísimo más rocoto, tiene un poco más de patadita, pero quizás hubiera sido ya muy violento para un comensal colombiano, ¿no? Esta es la última que los molesto. Esta es una cartilla para que me marquen si les gustó o si no les gustó, o si es un plato que les gustaría probar nuevamente, comer nuevamente. Comentario, lo que sea, por favor, con toda la confianza del mundo. Como son anónimos, nadie va a saber si me dieron con palo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Antes de leer las cartillas y el resultado final, estoy tomando un biche sour, compadre. ¿Qué es el biche? El biche es un licor, un licor que hacen con la caña cuando la caña todavía no ha madurado. La caña biche, ahí viene la parte del nombre. Puse un destilado. Hace un rato fuera de cámara le comenté acá a Ricardo que es peligroso, porque está delicioso y es el típico trago que me podría tomar tipo 6, pero no sé cómo amanecería mañana. No sé si amanecería, ¿no? Primero que todo, pero... Entiendo el por qué. Vamos leyendo. Sí, delicioso el ceviche. Aparentemente no les gustó el sudado, entonces. Sí, el mejor de todos fue el arroz meloso. Y en ese fuiste tú, compadre. Parece que no entendieron, no entendieron la dinámica. Sí, espectacular el ceviche. Sí, felicitaciones. A pesar de no comer cebolla, me atreví a probar el ceviche y me encantó. Bien ahí. A ver, yo saco uno por acá. Sí, a secas. Ese no fue muy elocuente. Sí, carita feliz. Sí, carita feliz. No, muy picante. Esta es una queja válida. Muy rico todo, gracias. No es una X, sino como un chulo o algo así. Vale, vale. Muy buen sabor en el punto exacto. Gracias, cara feliz y un corazón. Creo que este es para ti. Delicioso. ¿Delicioso? Sí. Sí y sí. Dos hombres más. Bien, compadre. Uno solo no. Está bien, va el lío. Compadre, te agradezco muchísimo por la experiencia. Te juro que ha sido extremadamente divertido. Eres un capo. Muchísimas gracias por la ayuda. Yo creo que no hubiera llegado a la hora de que no hubiera tenido la ayuda que he tenido. No, pero súper bienvenido. Ya sabes que acá las puertas están abiertas cuando quieras volver, cuando quieran volver todos por acá. Estamos dispuestos para volver a cocinar acá, ¿no? Te lo agradezco abajo. Te lo agradezco muchísimo. Por Movistar Plus.